Saludos, hoy tengo el placer de encontrarme con un amigo, Fernando Abreu. Fernando, yo quiero empezar el día preguntándote a ti, ¿cuál tú crees que debería ser el rol del gobierno en la sociedad en general y en la sociedad dominicana? Daniel, muchísimas gracias por la invitación, tengo entendido que soy el primero de tu show, de tu nuevo show y felicidades, un buen estudio, te felicito bien. Muchísimas gracias. Mira, es una excelente pregunta, ¿cuál es el rol del Estado en la sociedad? Bueno, esa pregunta es bueno contestarla con también cuál es el límite, cuál es la libertad y el límite natural de la libertad, que van totalmente de la mano. El rol del Estado es garantizar los derechos naturales de cada ser humano, que es también igualmente la libertad natural, en donde una persona puede hacer lo que le plazca, es totalmente libre, con excepción a lo que se llaman los límites naturales de la libertad del ser humano, que es prácticamente primero el principio de inauguración, no se le puede hacer daño a los demás, al otro, tu libertad y tu derecho llegan hasta que comienza el de los demás, es decir, tú no puedes agredir a otro, no puedes violentar a otro, no puedes matar a otro y por eso mismo no se puede matar a otra vida, y por eso desde la concepción, desde que una vida es vida en la concepción genéticamente y biológicamente, y por eso tampoco se puede abortar y hacer ese tipo de libertades. Esa es una primera, que también coincide mucho con la responsabilidad civil, hablando ya jurídicamente, que es no hacer daño a los demás, el que hace un daño tiene que pagarlo, esto está incluso en nuestro código civil, en el código civil del mundo completo, y bueno, ese primer límite de la libertad, ese primer límite de la libertad, causa, genera, que el Estado tiene que garantizar seguridad y justicia, ¿verdad? Seguridad y justicia. El siguiente límite de la libertad, ya hay un rol esencial de seguridad y justicia de parte del Estado, el segundo límite de la libertad, viene siendo la ética de la emergencia, la ética de la emergencia que aquí se une con filosofía ética y moral, que es el estudio del bien y el mal, que es bien, que es el mal, etc., que es bien profundo, o sea, si comenzamos a mencionar a los autores, aquí no terminamos, pero así para decirte tres principales, por ejemplo, Tomás de Aquino, Kant, y dentro de lo que está mal Hegel, etc., pero vamos a hablar y John Locke entre un poco, pero prácticamente esta filosofía viene siendo que no se puede dejar que quien está en una situación de emergencia, de una necesidad crítica, se muera o padezca, es decir, no se puede, y esta es la parte que justifica lo que los gringos le llaman un safety net a los pobres, es decir, no se puede dejar que los pobres se mueran, y que tus necesidades verdaderamente muy básicas estén cubiertas, y por eso el Estado, solamente para los pobres, solamente para los pobres... Es una intervención muy limitada para la gente más humilde. La gente más humilde, se le garantice esa alimentación, seguridad, alimentación, salud y educación, pero solamente a los pobres mediante, mientras estén en ese estado de pobreza, no a todo el mundazo, a todas las clases sociales, desde el nacimiento hasta la muerte, como dicen en inglés, desde cradle to grave, como dicen en Estados Unidos, como quieren todos los socialdemócratas, porque si tú se lo das a todo el mundo para siempre, infinito, y como un derecho, en vez de como una obligación ética que la sociedad tiene que cubrir, si tú lo metes como un derecho para todo el mundazo, entonces entramos en el problema de que hay que subir más los impuestos, y estamos en ese ciclo vicioso de que subiendo impuestos creamos más castigo el capital que se te asuce a más pobreza, desempleo, entonces generamos ese ciclo vicioso. Y el tercer elemento, para responderte a tu pregunta bien, el tercer elemento viene siendo la imposibilidad tecnológica de la participación del estado. Hay cuestiones que el sector privado no puede todavía, tecnológicamente todavía no puede desarrollar, y una de esas, por ejemplo, es la cuestión de la seguridad, que también está cubierta por el primer elemento del principio de denogación. Pero, ¿por qué el sector privado, y aquí entramos ya en la discusión del anarcocapitalismo contra el minarquismo, y desde ahí a todo lo demás en la derecha, centro derecha, incluso de toda la izquierda, ahí se ve esa diferencia de por qué no somos, somos de derechas, de nueva derecha, pero no ANCAP, no anarcocapitalista, viene siendo porque, aunque por lógica de mercado se puede deducir, y por eso le tengo respetos a los ANCAP, a los anarcocapitalistas, de que es muy superior y mucho más eficiente que el estado, sin embargo, como no hay ninguna experimentación controlada, como no tenemos suficiente evidencia empírica, de que realmente privatizando la seguridad, la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, o sea, la policía sea privada, tenga éxito, como no tenemos esa experimentación, nos estamos dispuestos a llegar ahí, porque no sabemos, sencillamente, si la competencia, en vez de una competencia de una empresa con otra, de cualquier producto, sea literalmente una guerra, porque estamos hablando del monopolio de la fuerza en sí, pareciera, pareciera... Aunque hay que clarificar un punto, el mercado privado no es la mejor solución para todo problema, y vamos a darte un ejemplo histórico, Los bomberos, y la primera brigada de bomberos privada en el Nuevo Mundo, se fundó en la ciudad de Chicago en el siglo XIX, y antes los bomberos eran privados, si vamos a suponer, tú tenías tu casa y tú y yo éramos vecinos, y tú le pagabas a los bomberos, la mía cogía fuego, y los bomberos no hacían nada hasta que la tuya coja fuego. Y si usted fija, lo que usted está diciendo va a coincidir perfectamente con varias de las excepciones que yo puse, una es la imposibilidad tecnológica que te voy a decir, una, y dos, es la ética de la emergencia. Por eso esta cuestión así de seguridad, de todo lo que cubre ética de emergencia, en este caso, que se queme tú, tú viviendas y tú mismo, sí es un rol del Estado. Ahora bien, como tú bien dices, la evidencia no está en que todo, absolutamente todo, el mercado tenga la suficiente tecnología, es decir, cuando digo el mercado, es todo lo que no tenga el monopolio de la fuerza, es decir, sin tener el monopolio de la fuerza, tenga la suficiente tecnología, para que funcione ese mercado. Y por eso la nueva derecha, que no es anarcocapitalista, sino minarquista, de asintesalismo mínimo, etc. Por eso mismo no es anarcocapitalista, porque se basa en evidencia empírica. Se debe basar primero en epistemología, que es el estudio del conocimiento científico, que incluye lógica científica, las leyes de la lógica, conocer todas las falacias formales. Segundo, evidencia empírica en todo su grado, desde el método científico, con una experimentación natural o aleatoria controlada, con un grado menor con relaciones, RCTs en economía, etc., hay diferentes ejemplos, a luego el límite del conocimiento, qué se puede conocer y no conocer, qué cubre eso que la evidencia empírica y que el método científico descubrió, qué tanto, cuál es el límite de ese conocimiento que está cubriendo eso que se descubrió, y finalmente la filosofía del lenguaje, que es el significado de las palabras en sí, porque las palabras pueden tener diferente significado dependiendo del contexto en el cual se usen. Entonces, por eso, esa es la diferencia también de entre una nueva derecha, que es epistemológica, fundada, based, como se dice en inglés, a la vieja derecha intuitiva, que simplemente eran así, porque crecieron así, lo criaron así, los padres eran así, por costumbre, por cultura, y no, eso no funciona. La confusión es algo fundamentado para poder combatir el crimen infierno que representa la izquierda hoy en día. Bueno, pues déjame ver si entiendo tu posición del rol del gobierno en la sociedad en general y en la sociedad dominicana. Sí. Y el rol del gobierno es un mal necesario para poder cubrir las pocas excepciones. Las pocas excepciones, correcto. Y por eso debe ser mínimo. Mínimo. Sí. Y ojo, no se sabe, hay algo interesante, no se sabe si a futuro, realmente, eso en el cual, el Estado actualmente tiene que estar obligatoriamente como la seguridad, si a futuro, por alguna tecnología muy avanzada, si el mercado lo pueda suplir, el sector privado lo pueda suplir de forma más eficiente. Lo que queremos es que sea eficiente y que cubra, y que cubra y tenga acceso a todo el mundo que tenga que tener acceso. Punto. Aunque el libre mercado también tiene sus fallas. Tú sabes que la mayoría de las fallas del mercado que en la historia se, entre comillas, conocen, son falacias. Si tú quieres me dar un ejemplo, hay varios ejemplos. Martin Skrulli. O sea, hay muchos, te voy a decir el ejemplo clásico, el ejemplo que más se utiliza, bueno, dos de lo que más se utiliza. El primero es el del 1929 en el cual el stock market crash del 1929 de la gran depresión. La economía mundial. Sí, se lo, si tú lees los libros, la mayoría de ellos, lamentablemente, no solamente lo de economía, lo de macro, también los libros de historia universal donde te enseña eso y digo, hoy todavía Estados Unidos, la mayoría lo sobresimplifican, claro, con el revisionismo marxista histórico que ya infectó todos los libros y dice que simplemente fue un fallo del mercado por lo que le llaman entre comillas greed, que es egoísmo, avaricia, que creó una sobreproducción y una sobreoferta y entonces eso hizo un desescribido enorme y eso causó esa crisis y bla, bla, bla. Un ejemplo mucho más contemporáneo. Pero, 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 para terminar el ejemplo, no se ven a lo que hubo detrás de eso. Nada más están viendo lo que ellos ven como una causa que no es la causa y no están viendo la intervención estatal que hubo antes y si uno se fija tanto en ese ejemplo del 29 como en el 2008, si uno se fija en ambos ejemplos, tú te vas a dar cuenta que el Federal Reserve, que es el banco central de los Estados Unidos, ya estaba haciendo política monetaria expansiva, reduciendo la tasa de interés a niveles ínfimos que no son naturales en el mercado, incentivando lo que en la escuela austriaca se llama malinvestment, que es más la inversión. Y aparte de eso, tú tenías a Freddie May y... En el caso del 2008, tú tienes más elementos, tú tienes una intervención estatal directa, tú tienes, tú tienes empresas semiestatales, semiestatales, dando préstamos sin garantía en conjunto con una tasa de interés artificialmente casi a nivel de cero, incrementando una demanda artificialmente como le gusta lo cual crea que suban los precios, suba la demanda hasta que explote la burbuja, creando burbujas. Pero déjame darte un ejemplo mucho más contemporáneo que esos dos, en donde yo pienso... ¿Ahora en la crisis de la pandemia? No, antes. Dale, dale. Martin Screlly, él compró una farmacéutica y por libre mercado y por la mano invisible, por decir, decidió subir una medicina que si no me equivoco valía 40 dólares y decidió cobrar 800 dólares porque hay medicamentos como la insulina que son totalmente inelásticos, no importa el precio que se ponga, hay gente que la tiene que consumir o se va a morir. Correcto. Bueno, el señor terminó cayendo preso por abuso de mercado, por hacer... porque la justificación económica que él usó para subir el precio no es algo que ningún economista acepta como válido. Mira, te voy a decir lo mismo que te dije ahorita. ¿Eso era un mercado libre? Totalmente. No, te explico por qué no. En ese sector y es el mismo problema que siempre hacen, que creen que hay una falla de mercado cuando realmente no lo hay, lo que hay es un intervención total agresivo fuertísimo, que es que hay una regulación, ese mercado tiene una regulación enorme. de hecho, pharmaceuticals y la industria médica es por definición uno de los mercados que está más intervenido y si eso tú lo puedes incluso comprobar con los índices de doing business y de libertad económica dentro de esos sectores que están pésimos. Encima de eso, bueno, hay muchísimos otros problemas, pero también incluso hay temas de impropiedad intelectual ahí, pero propiedad intelectual no es necesariamente igual a free market, depende de qué tan, el tema es muy complejo porque habría que irse a cada legislación, pero a veces hay dentro de la propiedad intelectual, la legislación de la propiedad intelectual hay sobre regulaciones que no son, no son, no están definidas por los mercados, están definidas por una intervención estatal. El problema surgió con esa persona por la justificación de subir de precio. un economista te dice a ti que uno no puede fijar precios por la inversión en el sentido de un producto y te voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. Yo gasté 100, 100 millones en investigación y desarrollo. Cuando yo empecé esa inversión y cuando la acabé, yo no sabía si iba a tener un producto, si iba a ser exitoso y si se va a vender. Así yo no puedo, todas esas inversiones perdidas, por decir, no pueden ser justificadas para yo decidir de un día a otro de una medicina que ya existía y que ya estaba en el mercado que se multiplique de precio a un nivel estratosférico. Y eso es lo que digo que como yo entiendo como puede... Bueno, la inversión otra vez, sí, el tema está es que nadie debe fijar el precio a la inversión de alguien porque precisamente esa persona es que tiene internalizado todos los costos y beneficios que necesita lograr para poder tener una rentabilidad y esa persona es que tiene que decidir si va a tomar el riesgo o no va a tomar el riesgo o si va a fracasar o no va a fracasar. Y precisamente lo bonito del libre mercado que si realmente fuera libre que es el problema que no fuera realmente libre es que la única forma de tú enriquecerte es satisfaciendo mejor las necesidades de los demás. Entonces, si tú en un mercado verdaderamente libre no es el monopolio que él tenía por las regulaciones que existían pero si él tuviera un mercado verdaderamente libre como ha dicho es imposible que un solo hombre se apodere de todos los recursos naturales de un solo bien. Es imposible físicamente en cuanto a recursos sencillamente es físicamente imposible porque siempre hay más personas y más inversionistas con capital que te puedan hacer competencia ¿cuándo es posible? Cuando tú tienes el papá Estado protegiendo con sus regulaciones. Hay monopolio natural. Se pueden dar los monopolios naturales que se han podido dar y que se pueden dar cuando son naturales que son muy pocos lo que son realmente naturales la mayoría de los que existen no han sido naturales y gracias por estar tres temas porque es un dolor mito que yo quiero destruir. Solamente se puede sostener de una forma muy corta en el tiempo y se hacen insostenibles y luego se forman oligopolios y luego se van a competencias. ¿Cuál es la solución contra el monopolio centralizado? el libre mercado de la solución porque es imposible mantener un monopolio natural sin proteccionismo por mucho tiempo. La utilidad de agua. Y eso que aún pero mira algo aún aún en el tiempo que estuve siendo un monopolio natural ¿cuál es el problema? Porque te voy a decir algo es un benefactor social porque la única forma que ese individuo se puso en un monopolio si es natural si realmente pudo mejorar sobre toda la competencia fue porque únicamente porque pudo darle un mejor servicio mejor precio y satisfacer mejor la necesidad de los demás de los consumidores porque como es un sistema voluntario estamos hablando que no te le he estado metido es un sistema voluntario la única forma de enriquecer si quedas todo en el mercado aunque es imposible por mucho tiempo pero la única forma de hacerlo es literalmente beneficiando más a los demás a los consumidores que le van a comprar porque tú no tienes una pistola en la cabeza como hace el Estado con los impuestos que dice dame tu dinero esas personas literalmente tuvieron que estar dispuestas a dar el dinero que sacaron con el fruto de su trabajo con el sudor de su frente a entregarle esa parte del dinero por lo que tú le estás ofreciendo por ese bien y servicio que tú le estás ofreciendo y dejan poner algún ejemplo permiso pero un momento eso y cuando hablamos de eso monopolio natural nada más de poner un ejemplo un ejemplo porque es importante un buen ejemplo aquí the big four the big four the four titans of industry Rockefeller JP Morgan Vanderbilt Carnegie todos ahí estaba el petróleo ahí estaba cero ahí estaba el banking system tú sabes que pasó tú sabes que pasó con eso por ejemplo pero déjame tener una idea todos todos fueron gracias a la hiperregulación estatal con precisamente el Sherman Act que ellos mismos financiaron que era antimonopólico pero era el que le ayudaba a ella fue por eso sin el estado ellos no podían ¿cómo yo puedo hacer un cast privado en este país sin que haya una injusticia inherente porque ya cuando yo entro un cast el cast ah ok de acueducto de agua aquí porque yo no puedo tener tres compañías en la misma ciudad sería un absurdo social y un absurdo económico en todos los sentidos porque si tú y yo somos vecinos de nuevo como en la última alegoría y tú y yo tenemos dos proveedores diferentes cada vez tú estás asumiendo lo que los tráqueos le llaman la pretensión del conocimiento tú no sabes si hay una innovación tecnológica que permita eso en el momento no existe bueno eso tú lo dices en el momento tú no sabes si existe o no existe porque tú tú y yo no somos dios por ejemplo en el momento no existe por ejemplo eso no lo sabemos puede existir si nosotros sabemos te voy a te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo en el 1970 había un jovencito en un garaje que se llamaba Steve Jobs y otro se llamaba Bill Gates y estaban desarrollando algo y literalmente todas las personas que estaban en ese tiempo decían no existe tal cosa no va a existir un teléfono o algo como el internet o una computadora que pueda ser personalizada eso no existe sin embargo estaba Steve Jobs en un garaje en un chamaquito en el cual nadie se hubiera imaginar que ese chamaquito en ese garaje iba a desarrollar la innovación que desarrolló en lo cual tú y yo todos tenemos la tecnología que desarrollan en nuestro bolsillo tenemos necesidades perentorias y claras entonces lo que te digo por ejemplo de hecho es uno de lo que tú vas a decir es uno de las razones por la cual el estado jamás 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 debe fijar y controlar ningún tipo de precio porque es imposible determinar los precios precisamente porque del lado de la oferta siempre hay información nueva generada empresarialmente siempre hay innovación y la única forma que el estado pueda saber la única forma que el estado pueda saber eso es si tiene una camarita detrás de cada ser humano o controlado de cada ser humano del planeta completo en cada esquina eso es si tú asumes que la economía y el mercado siempre llega a la mejor solución y se ha determinado que muchas veces lo que motiva el rendimiento económico no es necesariamente el mejor bien social sino el mejor bien económico para el inversionista primario te voy a decir algo no es el mercado no es perfecto precisamente porque los seres humanos no somos perfectos pero es y hay una separación de la sociedad a la compañía pero fíjate lo que tú estás diciendo que yo estoy diciendo no es lo que yo estoy diciendo yo no te estoy acusando fíjate lo que ha hecho cosas en la boca fíjate lo que ha pasado con Twitter Twitter una compañía privada excelente ejemplo libre mercado no ahí es el primer problema a tu propia red social si tú estás en desacuerdo con ella mira lo que pasó con Parler todo eso es dada por liderazgo corporativo no tanto gubernamental y mira hacia a qué punto llegamos a un punto que llegamos que yo entiendo que el resultado neto es positivo que tú tienes al hombre más rico del mundo que se empoderó la compañía y ahora mismo está limpiando la casa mira te voy a explicar por qué no hay libre mercado por qué no hay libre mercado porque existe hay ciertos organismos internacionales que son estatales y para estatales como el World Economic Forum que tienen amenazadas y con una presión tanto estatal como cultural ambas a este tipo de empresas y una cultura en contra de este tipo de empresas una cultura que no desarrolla el libre mercado que viene impuesta de forma estatal que el origen es el estado que se llama prácticamente y viene prácticamente de los ODS de la ONU que paralelamente exactamente en el sector empresarial son los Environmental Social Governance exacto eso no es libre mercado eso no es natural eso viene directamente de una fuente coactiva de organismos internacionales estatales entonces por qué no es por qué todas estas empresas que están funcionando no como empresas privadas están funcionando como brazos operativos de Papa Estado del Estado y lo hacen precisamente porque desde el Estado que no es mercado se ha creado esta cultura y este rank en el cual si no siguen la línea progresista de izquierda de todos los ODS de apoyar el socialismo de apoyar el aborto de apoyar el feminismo radical en las cuotas de apoyar el ambientalismo alarmista comunista etcétera de que hay que controlar las libertades y controlar lo que tú comes la carne que tú comes cuánto tú viajas la energía que tú consumes y todo eso eso viene directamente de organismos internacionales que son estatales y que lo hacen no solamente mediante los ODS los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU sino también mediante los Environmental Social Governance Rankings de el World Economic Forum que es la mano paralela de la ONU como tú bien sabes entonces esto no es libre mercado no confundamos y demonicemos el mercado cuidado con demonicemos el mercado yo no digo que es perfecto pero hay que tener mucho cuidado con demonizar el mercado que bueno que estamos hablando de la izquierda porque ahora yo te quiero preguntar que tú piensas que es tan malo de la izquierda porque si lo analizamos un punto empírico ha surgido naturalmente no no bueno continúa si algo no es natural no puede surgir continúa yo entiendo en qué sentido que vino vino de la mente de un ser humano y ha surgido y ha sido un procedimiento que se ha desarrollado de una manera natural no vino un alienígena no vino algo fuera de lo común que inspiró a que esto sea una tendencia bueno se aplicó a ver se desarrolló el ideario pero se aplicó mediante el Estado es una tendencia que tú por lo que me has hecho entender aquí entiendo que se ha empoderado y que ha tomado control de muchos entes reguladores en el mundo entero de gobiernos y de organismos multinacionales y ultranacionales para empezar a imponerse así si la izquierda entre comillas ha tenido tanto éxito ¿por qué es tan mala? el hecho de que algo tenga éxito no significa que sea malo eso es lo que se llama una falacia ad populum el hecho de que muchas personas están de acuerdo con algo por ejemplo el aborto está legalizado en los mayores países del mundo no quiere decir que sea bien antes te voy a poner un buen ejemplo antes la esclavitud del ser humano estaba legalizada en la mayoría de países del mundo era la regla y eso no significa que porque la esclavitud era lo que esperaba en el mundo era la correcta es una falacia ad populum el bien de algo no es independiente a quien lo apoya o no lo apoya el bien de algo está en base a la filosofía ética del estudio de Debelín en el mar que tiene que ver con la acción y el fin de los medios y de la acción humana depende a quien tú le preguntes porque si bajamos a Nietzsche bueno desarrolle si bajamos hacia donde Nietzsche él dice que hay tres estados de la moralidad tú tienes el estado de Aristóteles en donde la acción está correlacionada con el resultado a la felicidad correcto a la felicidad la acción está correlacionada a la intención que es el kantiano y tenemos el postmoderno el kantiano un poco más complejo que eso pero continúa una simplificación por brevidad y la acción está relacionada a la percepción tú estás diciendo algo que vamos a tener que durar 30 vamos a tener que meter en este tema porque ya estamos hablando de filosofía moral pura que es un tema buenísimo pero es súper largo pero vamos a fundir aquí sí pero avanzando un punto la última sí porque queda poco tiempo pero avanzando aquí con eso la última con la moralidad postmoderna yo tengo que tomar la consideración de cómo tú lo vas a percibir porque ya yo suponiendo que te conozco suponiendo que sé qué tipo de respuesta esperar de ti yo aparte de la intención y aparte de la acción tengo que ver cómo se va a percibir así cuando entramos también a la libertad que tiene ha tenido diferentes tendencias históricamente pero no te me se hagan la moral porque yo quiero responder la moral no me hagas otra pregunta estamos en la moralidad porque mira porque después no vamos a responderla porque mira tú puedes el gobierno te puede garantizar dos tipos de libertades y los mismos países han intentado solucionarlo con dos respuestas totalmente diferentes y ahí es donde estamos entrando la moralidad tú puedes estar libre para elegir o libre de elegir yo por lo que entiendo y por lo que veo que voy a voy a saltar un poco aquí pero para quedarnos la moralidad la diferencia entre la izquierda y la nueva derecha es como llegamos a la conclusión de la libertad uno te quiere liberar de actuar y otro te quiere liberar para actuar son dos tipos de libertad diferentes tú lo dijiste de otra forma pero prácticamente la libertad para la izquierda no es libertad es poder ellos confunden libertad por poder porque confunden el límite natural la libertad en donde tú eres libre mientras tú no agredes la libertad de los demás ellos dicen no ellos dicen para que tú se lea tú tienes que agredir la libertad de los demás por ejemplo decir que el ingreso porque tú eres rico el ingreso tuyo es me lo tienes que dar a mí me lo tienes que dar a mí para yo tener más esto más aquello más bienes más dinero más dinero es redistribución de la riqueza y eso es una agresión completamente si nos vamos por ejemplo en el feminismo en el feminismo déjame terminarlo cuando tú me haces la pregunta bueno que yo termine la idea porque no nos quedamos en el aire en el feminismo te dicen es lo mismo pero con las cuotas es decir no la libertad de la mujer es que nosotros literalmente prohibamos vamos a prohibir que los hombres puedan competir en tal y tal y este espacio es obligatoriamente mío y me lo va a dar a mí lo cual es una ridícula porque es un insulto a la mujer y denigra a la mujer precisamente porque le dice que sin esa cuota sin esa intervención y ayuda del estado ellas no pueden lograr lo que quieren lograr lo cual es una falacia completa porque ya aquí en la república dominicana las mujeres ganan más que los hombres un 6% más que los hombres en ambas las economías formal e informal la economía agregada y encima tienen el 51% de los puestos gerenciales las mujeres en la república dominicana son las que mandan en cuanto a gerencialmente hablando en las empresas en la república dominicana entonces es un insulto decir que después después que se ganaron todo eso por su propio mérito esta gente venga esta izquierda venga y esta feminita venga le dicen no ustedes lo lograron por nuestra cuota y lo hicimos por nuestra cuota y te quiten ese mérito entonces las mujeres tienen que tener mucho cuidado con eso y lo mismo pasa con Black Lives Matter en la lucha de raza y toda la más lucha de la izquierda entonces esa es la gran diferencia una es libertad real que es la libertad natural del individuo con el límite que te mencioné al principio por eso es muy importante entender los límites y otra es el poder que la izquierda te quiere quitar pero no te respondí a la hay que diferenciar primero antes que nada la diferencia entre moral y ética moral depende de unas costumbres y de unas tradiciones como por ejemplo está la moral cristiana que se basa en la religión cristiana en lo que dice la Biblia cristiana está la moral judía está la moral musulmana y muchas otras diferentes morales ética es una que se cree que es universal que no se basa en tradiciones y no se basa en un contexto lógico conociendo llegar a la moral de una forma lógica tomando en cuenta la naturaleza del ser humano etc entonces bien primero es que cada autor tiene muchas diferentes condiciones de moral pero no significa que todos sean correctos o sea hay muchos que están equivocados Hegel está súper equivocado el mismo Kant parcialmente está correcto en un sentido pero en otro se equivoca ¿por qué te dices? porque mucha gente confunde en el caso de Kant mucha gente confunde que su moralidad era objetiva y no es no es correcto su moralidad no era objetiva era subjetiva era 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 objetiva solamente en el sentido de para esa persona voy a explicar el Kant veía que el ser humano decía que el ser humano tenía que ser un legislador moral y tener los mismos principios y las mismas consideraciones morales y las mismas reglas para todo el mundo es decir se puede resumir como trata a los demás como tú quieres que te traten a ti sin embargo él decía y esta es la parte que mucha gente confunde porque no leen suficiente y no entienden lo suficiente el imperativo categórico kantiano y además lo den por arriba y creen que saben no saben nada hay mucha gente de la izquierda que no saben nada de Kant y vive hablando de Díaz en la boca de Kant pero lo que sucede es que realmente es subjetivo porque cada persona tiene su propia legislación moral y sus propios principios con lo cual quiere tratar a los demás es decir Kant decía que cada persona ojo cada persona tenía que tener unos principios generales con los cuales trataba todo el mundo una regla con los cuales trataba todo el mundo por ejemplo si decía que la mentira que mentir es un ejemplo que usa mucho con Kant que mentir es absolutamente prohibido y no se permite white lies que no se permite como que Santa Claus existe decirse a los niños que soy inmoral porque es una mentira entonces él no puede hacer lo mismo con otras personas es decir tú tienes que tratar a todo el mundo igual pero si hay otra persona que no tiene esa moral ojo aquí la diferencia de Kant que la gente no entiende si hay otra persona que tiene otra moral en la cual él tiene como principio general y tratar a todo el mundo en que si se permite white lies en que si se permite mentiritas para que la gente no se ofenda entonces Kant decía que las dos coexistían y eso la gente no entiende pero bueno nada más para dar un ejemplo lo que la moral realmente se determina es una combinación de varios autores y prácticamente para mí basado en lógica y en evidencia empírica y en límite de conocimiento y filosofía del lenguaje quien mejor lo desarrolla es un clásico de los clásicos y que no lo torpece como hizo Kant de alguna forma y mucho más como lo hizo el loco de Hegel que es un bendito loco y es que la moral se determina cuando el fin es bueno y el medio del fin de la acción también es bueno ambos el fin como la acción tiene que ser bueno y solamente se puede justificar un medio malo lograr un fin bueno con un medio malo si las circunstancias que es el tercer elemento de la acción humana que pone Tomás de Aquino en su suma teológica si las circunstancias son tan tan graves tan tan graves que el escenario completo se destruye por ejemplo si tú matas a una persona que si tú pones una casuística que es bien extrema si no se mata a una persona va a explotar una bomba nuclear que tiene dentro que va a destruir la humanidad es un ejemplo pero hay muchos otros ejemplos que es casuística que se pone en Harvard que por ejemplo si tú en ese punto déjame empujarte un poco y para continuar que ya se nota acabando el tiempo algo que quiero decir es que el individuo no está separado de la sociedad correcto tú Fernando y yo Daniel podemos ser un mar insular de pensamiento conocimiento moral y de toda conclusión pero no estamos separados de cuando nosotros salgamos de este salón y estemos a la calle nosotros salgamos con todas las otras personas y podemos llegar a una conclusión esa es la importancia del principio de una agresión esa es la importancia del principio de una agresión del límite a la libertad que es la naturaleza que no ha y la lógica que nos ha dado esos límites la sociedad es un consenso social que es lo que determina la moralidad te voy a explicar por qué la teoría del contrato social es una falacia y es muy problemática consenso social bueno tú te estás basando en el contrato social o no pues explica explica lo que tú quieres decir con consenso social porque depende de qué autoridad tú estás explícate el consenso social es para decirlo de una manera simple para que no se nos vaya a acabar el tiempo el acuerdo entre todos nosotros de lo que aceptamos como moral y cívico y por un buen ejemplo para aquí la república dominicana es que la mejor manera de gobernancia es una república presidencial con dos cámaras con una separación de poderes eso es un consenso social porque yo estoy seguro o que hay gente que piensan y tienen la libertad de decirlo de que esa no es la mejor manera de gobernar este país pero en ese caso la mayoría sí se impone y la mayoría no tiene el derecho de ser una tiranía contra la minoría correcto pero el inverso tampoco y ahí es en donde está el balance y por eso te digo que la mayoría llega a un consenso el consenso yo sé para dónde va el consenso debe ser yo sé para dónde va precisamente estas libertades naturales el derecho natural debe ser el consenso es decir si tú te fijas realmente cuando tú miras la filosofía libertaria que te expliqué sobre la libertad y el límite natural de la libertad coincide con la filosofía conservadora y por eso en la nueva derecha se junta los libertarios los conservadores coincide con esa acumulación de conocimiento que se produjo por la interacción social y la cooperación social del orden espontáneo de la acción humana libre de todos los seres humanos que incluye el mercado pero es más amplio que el mercado en cuestiones que también el mercado y en lo cual se desarrollaron cuestiones como la propiedad privada de la familia el lenguaje que no salió del estado salió por la interacción de los seres humanos libres las leyes naturales y los códigos civiles y los códigos de comercio no se desarrollaron mediante el estado no fue un estado que dijo esto es lo que va eso se desarrolló mediante las costumbres y precisamente esas tradiciones del mercado pero más amplio que el mercado de la acción humana libre de forma espontánea y después fue que vino el estado y los recopiló empezando por Justiniano Justiniano fue que creó toda esa costumbre y dijo que el contrato debe ser el que la codificó tú quieres decir él simplemente cogió la costumbre que ya existía y la escribió igual como pasó con los que escribieron los códigos napoleónicos que realmente vino de toda esa tradición romana etcétera eso es necesario yo con los seres humanos libres con los privados no fue mediante la planificación estatal de un burócrata del estado entonces ahí para hacer parte de tu pregunta el consenso es precisamente aquel que se desarrolló naturalmente que coincide con el libertarismo que coincide con la libertad natural bajo los límites naturales de la libertad que es la libertad plena mientras tú no le puedes hacer daño a los demás mientras tú no dejas que el otro se muera en ética de emergencia y mientras también desarrolle lo que el estado no puede hacer por su imposibilidad tecnológica todavía no ha tenido lo que el mercado no puede hacer eso que tú dijiste hay una frase que me acabo de recordar no me recuerdo quién la dijo pero la gente no vive en países sino en idiomas porque uno puede mudarse aquí a México a Chile a España y vamos a estar hablando el mismo idioma y aunque no hablemos el mismo idioma como la hispanidad aparte de la hispanidad sino que todos tenemos y vivimos la experiencia humana todos llegamos a conclusión y a pensamiento y nos caemos y nos equivocamos y mira te quiero dar muchísimo la gracia para ti súper interesante conversación y gracias por esas preguntas me necesito la oportunidad de hablar profundamente de moralidad que lo he hablado dos o tres veces pero tal vez profundizo en mala cuenta que no tengo la oportunidad porque normalmente es sobre política a mí me encantaría tener la oportunidad en algunos programas de hablar cosas más allá que la política que son más profundas y muy interesantes pero te agradezco por eso y también por destruir los mitos de la falla de mercado y de los monopolios que creo que muy pocas veces lo he podido tocar te agradezco esa oportunidad y me encanta la pregunta de difíciles y me encanta venir aquí porque tú hiciste preguntas difíciles y si tú puedes debatir para atrás eso me fascina y mira aquí llegamos a la mitad del cuestionario así como tenemos que coordinar otra reunión para otro día te quiero dar muchísimo las gracias Fernando por esto por venir por aquí gracias